Te venía buscando en todas partes Y casi casi no logré encontrarte Amos y cero fue duro esquivo Hasta que tú, tú llegaste Alegras con tu luz todo momento Vivo feliz y vuelo con el viento Lo que siento es muy bonito Ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me belliste, que así me quedo yo Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me belliste, que así me quedo yo Quiero siempre tener tu amor Eres mi bella bendición Si ves algún error Solo quiero hacer lo mejor No dudes de mi corazón Voy a cuidarte como nada Lo que siento es muy bonito Ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito Necesito es muy bonito Necesita verte o mi amor Me muero Busqué fotos de Hilary No había encontrado Nadie como tú Me gustan tus sorrisas, tus ojos Tu pelo Si me das un gusto Yo siento que puedo Eres poesía La única en vivir Mi alma gemela La más bella melodía No es un gusto No es un gusto No es un gusto No es un gusto De nadie como tú Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me veíste que así me quedo yo Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me veíste que así me quedo yo Ay, este amor es bonito, bonito, bonitito, bonito Ay, este amor es bonito Bonito, bonitito, bonito Ay, este amor es bonito Faneciendo estoy yo Lo que yo siento es bonito Muy bonito Muy bonito